Llegó otro viernes de Noticias Arácnidas, afortunadamente esta semana llegaron bastantes novedades, sobre todo del mundo de los videojuegos donde el último título de Trepa Muros lanzó un nuevo trailer y con él información bastante llamativa que vamos a repasar el día de hoy. También se dio inicio al rodaje de Venom con todo y un par de imágenes de Tom Hardy, pero antes que nada debo felicitar a Axel López Martínez por convertirse en el fanático de la semana asegurando su lugar para participar por una copia de Spider-Man PS4, recuerda que para ganarte este lugar solo debes ir a mi página de Facebook que encuentras en la descripción del video y responder las 3 preguntas que lanzo el día jueves a las 8 de la noche. Dicho esto, comencemos. Vamos a iniciar con Spider-Man Homecoming como ha sido una tradición en los últimos meses. Ahora la película ha llegado a su formato de DVD y Blu-ray, siendo el título más vendido de la semana y ayudando a Sony a seguir ingresando billetes verdes a sus filas, siendo un verdadero éxito para el estudio que invirtió una de las menores cantidades respecto a otros proyectos centrados en Spidey. De aquí pasemos a lo que más llamó nuestra atención en recientes días, Spider-Man PS4 este juego que tiene una pinta de ser el mejor título de Spider-Man en recientes años y que estamos deseosos de poder jugarlo. El trailer, el cual ya analizamos a detalle en otro video, nos dejó ciertos cuestionamientos que de a poco Insomniac nos ha confirmado. Por ejemplo, el uso de Mary Jane como un personaje utilizable y jugable con el que vamos a poder jugar en algún punto de la historia. Los responsables añaden que la pelirroja es reportera para el Daily Bugle, rompiendo con la tradición de tener a Peter Parker siendo parte del periódico y siendo un guiño a la línea Ultimate y la serie misma. También se nos ha confirmado que los poderes y habilidades de Spider-Man estarán presentes desde un inicio, es decir, podríamos irnos olvidando de la fórmula que se venía usando en títulos previos, donde progresivamente ibas dándole a Spidey nuevas habilidades y mejoras. Según los desarrolladores, el juego se basa en cuatro ejes del personaje, que son la lucha cuerpo a cuerpo, que tanto llamó nuestra atención en aquel gameplay, el uso de la telaraña ya sea para usarla en combate o balancearse, las diferentes herramientas que tendrá Spider-Man ya sean las granadas de telaraña que vimos u otro gadget que por ahí habrá, y la interacción con el ambiente como dimos cuenta en aquel gameplay. Por ahora cabe aclarar que no hay ninguna fecha de lanzamiento confirmada, se piensa que el juego podrá llegar en enero mismo, aunque también hay un rumor que dice que hay un retraso y que podrá tener una fecha de lanzamiento hasta mediados de 2018, algo que sería terrible ya que faltaría bastante para eso. Lo que es un hecho es que pronto habrá más noticias del juego, pues se tienen pensada una conferencia de prensa para hoy mismo, así que esperen noticias en breve. Y así es como llegamos a Venom, la película del simbiote que por fin entró a producción, empezando su rodaje en Atlanta, donde Tom Hardy ya hizo acto de presencia. El actor llegó recién a la ciudad para filmar algunas secuencias, lo más seguro es que éstas sean en un set y no en exteriores, lo que nos limitaría para poder ver algo del aspecto del personaje. Como sea es evidente que el actor no tendrá ninguna caracterización, dando por un hecho que este Eddie Brock lucirá tal cual luce el actor. Hablando de esta película, un nuevo apunte añade que la producción está buscando extras de raza asiática y con la característica de no tener ningún peinado moderno, lo que deja en evidencia que se estaría buscando ambientar alguna secuencia en aquel continente. Se habla que podría tratarse de Vietnam o alguna aldea que sea retratada a modo de flashback, desconociendo totalmente cómo es que esto entraría en el argumento. Por ahora esta idea es solo un rumor, aunque la búsqueda de los extras sí que está más que confirmada. Finalizando el video, los cómics de la semana bajo la continuidad americana donde tenemos el número 6 de espectacular Spider-Man, donde Peter revela su identidad a un personaje insospechable, algo de lo que seguro hablaremos en otro video, y Spider-Man 234, esta serie que fuera renumerada a partir de Marvel Legacy. ¿Qué opinas sobre todas estas noticias? ¿Cuánto esperas de Spider-Man PS4? Házmelo saber todo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal para saber más noticias sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir el video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!